¡Walkers! ¡Salutres! Lo que nos cita hoy es uno de los peores lunáticos en la historia de la Dark Web. Este grabó 500 videos haciendo cosas indebidas con personas que ya no estaban en este mundo y por si fuera poco, era un asesino serial. ¡Bienvenidos al horror! Sin más, ¡Necrolord! La primera vez que se supo de Necrolord fue en los foros Onion de la web profunda por allá del 2007, ya que este tipejo trabajaba en una morgue donde tomaba y subía fotografías de personas que habían abandonado el mundo, al igual que videos teniendo encuentros muy cercanos con ellos. Esto perturbó a varios usuarios, ya que algunas de sus víctimas eran muy jóvenes, otros cuantos habían sido desvividos en accidentes aparatosos. De hecho, él no se puso ese infame apodo, se lo pusieron, cosa que claro, al maníaco le gustó. Luego entonces adoptó dicho alias. Por décadas pasó desapercibido, ya que no se sabía de dónde era y por solo actuar con personas que ya no estaban en el planeta, las autoridades no le prestaron tanta atención, no les importaba. De hecho, Necrolord siguió cometiendo estos actos indebidos hasta dos días antes de ser capturado en el año 2020. Lo más terrorífico es que la gente de la Dark Web lo ve como una persona de culto. Tiene varios admiradores, entre ellos la productora The Collective, ya que en su película recopilatoria, Lovely Savage Mix agregaron fotos y videos de algunas de sus víctimas. En dicha película, el video e imagen más crudos que se muestran de Necrolord es con una persona demasiado joven con la que hace cosas inmencionables en la morgue. Por cierto, este mixtape, Lovely Savage, es ilegal. Tengo un video completo explicando el caso por si quieres verlo, te lo recomiendo ampliamente. Justo porque hablé de Necrolord en ese video, algunos de ustedes me pidieron que le hiciera un video, pues no sabían que ya había sido capturado. En fin, resultó que este sujeto llevaba años cometiendo crímenes. Estuvo activo desde los ochentas, pero no en una morgue, sino como asesino serial. El 22 de junio de 1987, en Kent, Inglaterra, una mujer de 25 años llamada Wendy Neal pasó la velada con su novio para, más tarde, regresar a su hogar sola. La cosa es que jamás llegó. Al día siguiente, el novio recibe una llamada de sus colegas. Wendy no fue a trabajar. Ian fue hasta la casa de Wendy. Al entrar descubrió algo perturbador. Alguien había invadido la casa de la jovencita. Le había hecho cosas indebidas para después obligarla a dejar el mundo. No tenía prendas. Pasó por una tortura y estaba cubierta con líquido color rojo. El culpable llevaba días aprendiéndose su rutina. Al final, descubrió cómo entrar sigilosamente por una ventana defectuosa. Ahí solo esperó a que ella regresara a casa. En la blusa que traía Wendy, la policía encontró una pisada de zapato. El asesino también había robado su diario personal, su bolso y sus llaves como recuerdo o trofeo. Algo común entre los serial killers. 5 meses más tarde, otro crimen ocurrió en Tombridge Wells el 24 de noviembre durante la medianoche. Una mujer de 20 años llamada Carolyn Pierce tomó un taxi de regreso a su hogar después de pasar el rato con algunos amigos. La joven entra a su casa donde el tipejo la emboscó. De hecho, los vecinos reportaron que escucharon terribles gritos esa noche, pero no vieron nada inusual. Al día siguiente, Carolyn no fue a su trabajo. Colegas, amigos y familiares estaban preocupados. Los recuerdos del reciente caso de Wendy les vinieron a las mentes. Un asesino en serie andaba suelto en las calles de Inglaterra. El taxista fue el primer sospechoso, pero al interrogarlo era claro que él no era parte del caso. Incluso, éste agregó que no vio nada sospechoso en las cercanías del lugar. Tres semanas después, el 15 de diciembre del homónimo año, un granjero la encontró ya en mal estado en una zanja de drenaje. Todo indica que llevaba días en ese lugar. Este asunto estuvo sin resolver por décadas hasta 1999 por los avances en la ciencia forense. Entonces se comprobó que ambos casos eran del mismo asesino serial. Se piensa que al menos obligó a otras ocho personas a dejar el mundo, las cuales jamás fueron encontradas. La policía investigando encontró mil nombres en la Base Nacional de Datos de ADN que coincidían con las muestras. Al final, pudieron reducirla hasta dar con el presunto culpable 33 años más tarde. El 3 de diciembre del 2020, la policía detiene al ciudadano David Fuehler por los homicidios de Wendy y Caroline. David estuvo casado tres veces, teniendo dos hijos. Estaba interesado en la observación de aves, el ciclismo y la fotografía. Con 66 años, trabajaba como técnico electricista en un hospital. Registrando su hogar, encontraron fotos de él en los años 80. Los tenis que usaba coincidían con las pisadas en la blusa de Wendy. Así mismo, encontraron su bolso junto a sus llaves, las que tenía como trofeo. Al momento del registro de su hogar, se encontraron cuatro discos duros con 5 terabytes de memoria en la parte posterior de su armario. Los tenía ocultos porque en ellos tenía 4 millones de imágenes y videos de contenido CP o pizza con queso. Es decir, sobre menores, entre los videos, el infame Deisys, todo el contenido, lo descargó de internet. De igual modo, se encontraron 818 mil fotografías y 504 videos de David autodocumentando sus encuentros cercanos con más de 100 personas que ya no estaban en este mundo. De hecho, 123 fotografías eran de sus víctimas de los años 80, es decir, Wendy, así como Caroline. Hay que mencionar que unas cuantas fotos y algunos videos de él ya habían sido vistos en foros Onion de la web profunda años atrás, en el 2008, ya que él los había subido. Por fin, se había encontrado a uno de los monstruos de la Deep Web. Los nombres en las carpetas estaban etiquetados como Necrolord o como The Best Jet, es decir, lo mejor hasta ahora. Incluso tenía un diario secreto donde documentaba sus retorcidos crímenes. Tuvo acceso a todas estas personas porque trabajaba en el hospital NHS Kent y Sussex, ergo utilizaba su tarjeta magnética para entrar a la morgue del hospital. Esperaba a que fuera de noche cuando todo el personal se iba a su casa para escabullirse a las mesas metálicas donde tenía encuentros muy indebidos con ellos y grababa sus fechorías. Entre las víctimas, dos chicas de 16, una mujer de 100 años y una joven de 9 que justo aparece en el mixtape Lovely Savage Mix. Después de cometer sus actos indebidos, las buscaba en Facebook e Instagram para documentar sus atrocidades en su diario personal. El tipejo fue arrestado, acusado por homicidio y por trato indecoroso a cuerpos. Al salir toda esta información a la luz, su última esposa lo abandona. Además, estaba angustiada por lo que hizo y cómo lo iban a tomar sus hijos. La gente que lo conocía lo veía como alguien tranquilo, callado. No pensaban que fuera capaz de cometer esos crímenes y además de ser un asesino en serie. Al momento de la captura, negó los homicidios, pero al haber pruebas, lo admitió cuatro días más tarde. Fue acusado por dos homicidios y 44 cargos relacionados con 78 víctimas durante los años 2008 al 2020. Fue condenado a cadena perpetua en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. No se pudo identificar a todas sus víctimas, pero se teme pudo haber hecho cosas indebidas con cientos de cuerpos más. Asimismo, pudo ser culpable de otros homicidios sin resolver. Como consecuencia, la policía británica obligó que en todo momento hayan personas vigilando las cámaras de seguridad en funerarias, así como en hospitales. Para 2022 fue declarado culpable de hacer cosas indebidas con 23 mujeres más, lo que elevó su número de víctimas a 101 personas. Este número puede ir subiendo en los próximos años. El oficial David Shibley fue el encargado de analizar todas las imágenes y videos realizados por Fuller. El señor agregó que David hizo todo lo que te puedas imaginar con lo que quedaba de esas personas. Dijo que no mostró ni una pizca de humanidad en ningún momento. Shibley tardó más de un año en revisar todo el material. Seguro la pasó muy mal. El oficial agregó que en una ocasión casi atrapan a Fuller, ya que estaba sin prendas cometiendo actos indecorosos. En ese punto, una persona entra a la habitación, pero no lo vio. Cuando la persona salió del cuarto, Fuller continuó con lo suyo. No le importó. Algunos de los videos e imágenes agregados a su disco duro eran de solo dos días antes de que fuera capturado. Expertos piensan que dejó de ser un asesino en serie porque tuvo acceso a las morgues de los hospitales. De lo contrario, es muy posible que hubiera continuado con su oleada de homicidios. Tanya Micheldon, una de sus víctimas, dejó el mundo en 2017 después de luchar contra el cáncer. Su hijo de 24 años, Tom, quedó enojado e indignado cuando se enteró lo que David Fuller le hizo a su madre. En la Pascua del 2014, una familia francesa fue a Inglaterra donde tuvieron un terrible accidente. Mary, de 16 años, y Helen, de 22, fueron víctimas de David Fuller. La única sobreviviente fue su madre, la que en 2021 se enteró de lo que le ocurrió a sus hijas. La señora dijo que Fuller era un demonio, pero que lo perdonaba, que necesitaba a Cristo. Jean Knight, una mujer de 100 años que abandonó el mundo por un derrame, fue la víctima más anciana de David Fuller. Su hijo, Jin Sun, dijo que no podía ni dormir ni comer, por lo que le hicieron a su querida madre. Mencionó que esperaba que las familias recibieran una compensación por lo que tuvieron que vivir. De la joven de solo 9, de la cual el video está en la web profunda o en el mixtape Lovely Savage, no lo voy a narrar ya que no es grato, además ya te imaginarás lo que le ocurrió. Para finales del 2022, las familias recibieron compensaciones de entre 7.500 a 25.000 libras esterlinas por parte del hospital. Recuerdo que la primera vez que escuché de este caso fue hace años, por allá del 2010 con Dross, en uno de sus tops. En esa época, no había ni la más mínima pista de quién era. Lo bueno es que por fin lo capturaron. En fin, así terminamos con el caso de hoy, espero te haya interesado el asunto. Recuerda que este video es con fines documentales, así como educativos. Este canal rechaza y condena los actos cometidos por el creador de estos filmes. Déjame en comentarios, conocías la historia de Necrolord y sus videos, con mucho gusto los estaré leyendo. Por cierto, si aún no estás suscrito, hazlo, eso me ayuda bastante y le quiero dar las gracias a los miembros del canal por su apoyo. Les mando saludres. Walkers, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.